Zaraná Y dejé familia y casa, era apenas un chaval Para mí todo era extraño, en la paz de una estación perdido y asustado Espiar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y suciedad Entre vaga aún nos prefería estar Lai, 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 lai Lai, 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 lai Voy buscando algún trabajo, pido paga, sindical, pero no hay ofertas Solo una proposición de prostitutas He de admitir que hubo veces sol y triste que encontré consuelo allí Nia, lai, 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 lai ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! Preparando un nuevo invierno pienso en casa y en volver vuelta atrás donde el viento de ciudad no me dé sangre más vuelta a casa otra vez En el ring un boxeador, un luchador de profesión lleva huellas en la cara del guante que le pego y que le corto hasta que gritara de vergüenza y de rabia yo me marcho, yo me marcho pega duro y no se va ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, la, la! ¡Suscríbete al canal!